¡Puentes de amor! ¡Bravo, bravo, Mia! Entusiasmaste a los clientes, sobre todo al señor Henson Lee. No quiero, tía. Ni que tuvieras miedo de perder tu pureza. Si llega el día en que tu padre tenga una recaída, creo que ya no podré apoyarte. Se verían lindas en una arquitecta. Quiero ayudar a una amiga. Su papá está en el hospital. Vendí los collares y brazaletes que hiciste a un amigo rico, así que el dinero es tuyo. Una solución a tu problema. ¿Estás cortejando a alguien? Mis tácticas no funcionan muy bien con ella. Lo importante es que sea una buena mujer, hijo. Creo que es una buena persona. ¿Crees que siga interesado en mí cuando sepa a qué me dedico? ¿Cuál es tu intención? Me hace sonreír. ¿Me estás cortejando? ¿Puedo hacerlo? Eres más pobre que yo. ¿Qué puedes hacer con tu amor? ¿Con eso podemos comer? Y después, si decidimos tener hijos, solo tu amor podrá alimentarlos. Me subestimas mucho. Puedes volver quizá el día que demuestres que vales, que me puedes sostener. Duele mucho. Desafío a Gael Nakpil. Voy a llegar a la cima. Soy Gael Nakpil. Perdón, ¿podrías mover tu bicicleta, por favor? Solo hay tres opciones en la vida. Y son ganar, ganar y ganar. ¡Gracias! ¿No es tu hijo adoptivo el que quiere robarme la terminal del aeropuerto de Cebu? Yo no lo diría de esa forma, mi estimado Tony. Para empezar, la licitación no ha terminado. Todavía no es tuya. No pasemos la noche hablando de negocios. Actúa como si la licitación del aeropuerto de Cebu ya la hubiera ganado. Carlos, tienes que evitar que eso pase. Sí, papá. Trabajo en eso. Voy a hablar con Menece sobre el proyecto de la terminal. Le diré que... Tony está considerando tu oferta. Que ahora quiere abandonar el proyecto. Pero tengo miedo. ¿Qué pasaría si se entera? Nunca lo sabrá, mi amor. Eres la única persona en quien confía para hablar con el comité. Te apuesto a que él jamás sospechará de ti. No sabes cómo es cuando es tan molesto. Yo jamás me he atrevido a desobedecerlo. Ni para sobornar a un senador, a un congresista, a nadie. Hace lo que sea para lograr sus negocios. Jamás lo he cuestionado. Me tiene aterrada. Alexa jamás lo sabrá. Oye, te cuidaré siempre. Mucho antes de que sospeche de tu traición, estarás lejos. Papá. ¿Qué pasó? ¿No viniste a dormir? Hacía los arreglos para nuestra victoria. Asegúrate de eso, ¿sí? No quiero perder por esa Alexa. Tranquilízate. Está hecho. Tío. Ah, Gael. ¿Cómo le va? Mía, ven, ¿quieres? ¿Qué no sabes lo que significa un no? ¿O te cuesta trabajo comprender las palabras? Toma. Te dejo esto ahora. Voy a subir. Tío, ¿me permite? Ah, sí, claro. Mía, Mía, espera. Ya sé que soy un terco, pero óyeme, por favor. Solo una vez. Oye, ¿de veras no entiendes? Ay, otra vez. Siempre es todo a tu manera. Mira, ¿puedes escucharme un momento? Solo quiero que sepas que no renunciaré a ti. No. Voy a luchar por tu amor, mía. Porque por más que me esfuerce aquí dentro, sigues viviendo tú. Lo siento mucho. Y también quiero decirte que no estoy contento con lo que soy ahora. Y voy a cambiarlo. Voy a tener éxito. Voy a convertirme en un gran arquitecto. Pues me da mucho gusto. Espera, por favor, déjame hablar un momento. Ya casi voy a terminar. Después tú puedes decirme lo que quieras, no importa. Siempre estaré en tu vida, mía. Siempre voy a volver. Volveré con noticias de mi éxito. Bueno, esto significará que hay algo bueno. Que di un paso más en mi camino hacia el éxito. ¿De acuerdo? Listo. ¿Me ibas a decir algo? Bien por ti. Gracias. Tío, yo me voy. Todas tus últimas láminas han sido muy buenas. Son muy buenas. Gracias, arquitecta. Tú sabes que yo admiro tu habilidad. Y te dije que vinieras porque se abrió una vacante en nuestra empresa. ¿Te gustaría entrar con nosotros? ¿Cómo? Sabes, el grupo Penlilio es de nuestra familia. Es uno de los despachos de arquitectos más prestigiados y exitosos del país. Y tú, Gael, le vendrías muy bien a la familia. Sí, es el éxito de la compañía. Salud a todos. Salud. Bueno, diviértanse. Felicidades. ¿Papá? Ah, él debe ser Gabriel Nacpil. Ah, por fin puedo conocerte, muchacho. Gael, él es mi papá. El arquitecto Robert Panlili. Encantado. Mucho gusto, Gabriel. No me sorprenda que él te hable así. Yo le he hablado de ti. Sí, de hecho, sabes, amigo. Vi tus diseños, mi hija. Me ha mostrado algunos. La propuesta de esa sala de conciertos en exquisito art deco y además usando materiales autóctonos y metal, cristal. O sea, fue una idea brillante, ¿verdad? Gracias. Quiero que todos aquí te conozcan. A ver, equipo, damas y caballeros, atención. Quiero presentarles a Gabriel Nacpil, nuestro nuevo aprendiz. Gracias a la visión de mi única hija, Camille, ahora él va a ser parte de nuestra familia. Así que, por favor, les pido que lo traten como si fuera un miembro más de nuestra familia. Sé que todos entienden a qué me refiero con eso, ¿eh? Bienvenido, bienvenido. Eso. Disfruta la fiesta. Diviértete y mucho gusto, ¿eh? Gracias, señor Robert. Gracias, señor Meneses. Tony le manda un abrazo. Es igual que la vez pasada, ¿no? Tony se maneja de esa forma cuando ve el potencial de un nuevo proyecto. Espero su parte del acuerdo. Arreglaré su pago lo más pronto posible. Gracias, de verdad. La veo después. ¿Sabes, amor? Parece un buen partido. Brillante, decidido, trabajador, noble. Oye, amor, cada día me hago más viejo. Y quisiera poder conocer a mis nietos muy pronto. ¿Me entiendes? La espera valdrá la pena. Más te vale, más te vale. Sí. Señor. ¿En qué puedo servirte? Solo quería despedirme, señor. Ah, no me digas, claro que sí. Y agradezco todas sus atenciones. Muchas gracias, señor. Hasta luego, arquitecto. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Ahora vuelvo. Espera, Gael. Bueno, ya somos compañeros de trabajo. Llámame Camil. Y tenemos que celebrar esto. Cenamos esta noche. Yo te invito. Discúlpeme. Hoy debo ir a otro lugar. Es un compromiso importante. Tal vez en otra ocasión. Pero la próxima no acepto un no, ¿eh? Sí, por supuesto. Felicidades de nuevo. Me voy, entonces. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo te fue? ¿Se lo creyó? Claro. Quedó convencido. Le dije que hubo un acuerdo entre Tony y Lorenzo. Que acordaron que este proyecto fuera para Antonio Holdings. El argumento es que Tony tiene la mira en otro proyecto y solo se hará al lado de este a cambio de la otra iniciativa. A ver, ¿le hiciste creer que Tony y mi papá conspiran? Bueno, todo mundo sabe que soy la única persona en la que Tony confía. Una semana más y todo terminará. Repasemos de nuevo. Cuando Tony salga para la licitación... Yo regreso aquí, espero que tú llegues y luego vamos juntos con Clark. De ahí yo me dirijo a Macao y sigo el viaje hasta llegar a Dubái. Tú te quedas aquí y espero instrucciones. Ya te preparé todo por allá, incluso el hospedaje. Yo te alcanzo pronto en Dubái. Me encargué de conseguir tu nuevo pasaporte con el nombre de... Monasioson para asegurarme que Tony no te rastree. No hay ninguna posibilidad de que nos vayamos juntos. Alexa, Tony no puede saber que conspiramos contra él. Prométeme que me vas a alcanzar. Ya eres lo único que tengo. Después de esto, ya no puedo volver a mi vida de antes. Iré. Aquí está mi boleto listo. Me reúno contigo en Dubái en tres meses. Cuando todo se haya calmado, ¿sí? Hola, tío. ¿Gael? ¿Dónde está mía? Parece que tienes buenas noticias para mi hija. Así es, tío. ¿Está arriba? Mi hija está ocupada. ¿A esta hora? ¿Cómo? ¿Cómo que ocupada? Cuando la vi, dijo que ella se iba. Oye, ya es tarde. Ve por la ropa que le presté a tu mamá. Anda, ve. Sí, sí, voy. Ya vuelvo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Sí le gustó? Hola, mía. Ven, vamos a que te sientes allá un momento. Tío. Que vengas, te digo. El hijo te está viendo. Está ahí, mira. Relájate. Esto no va a tardar mucho. Es que me contrataron como aprendiz en una empresa importante. Ah, sí. Quería que mía fuera la primera en saberlo. Señor, ella es la señorita M. Hola. Se sentará con usted. Perfecto. Con permiso. Hola, ¿cómo te llamaba? Mía, señor. Puedo hacerle compañía, tío. Quiero esperar a mía de todas maneras. Claro, Gael. ¿Seguro todo está bien con mía? Toma. Ahora vuelvo, tío. Oiga, ¿podría rascarme la espalda? Es que tengo mucha comezón. Ahí. ¿Ahí? Ahí, por favor. Señor, voy al tocador. Claro. Ay, ella ya se va. Arrasqueme a mí. Ay, Dios mío. ¿Por qué te complicas tanto la vida, mía? Tienes a un hombre que dedica su vida a demostrarte que vale. Y tú lo evitas, lo esquivas, lo tratas mal. ¿Qué pasará si se entera de todo? Bueno, lo más probable es que... Si de verdad te quiere, no le interesará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiró este? Tío, ¿por qué no le dice que vaya al centro nocturno a buscarla? No sé, tal vez encuentre a otra más bonita en ese lugar. Y así ya no tendría rival. Tal no sabe nada. Aún no. Kyle, vete a dormir. No hay cuidado, yo espero a mía. No voy a dejar que me ganes. Eso que le traes, sabes que es solamente para tu sueño. Esto es para el sueño de mía. Dime, ¿qué es? Es una solicitud. Para un bazar donde podría entrar mía. Mía, sería una gran ayuda para ella. Ya vete. Es tarde, corto, ya vete. Tome, tío. Déselo a mía, por favor. Sí, no te preocupes. Adiós. Anda, anda. Que duermas bien. Mía. Mía. Buenas noticias. Me aceptaron de aprendiz en una empresa grande. ¿Sí? Dicen que tengo potencial para ser un gran arquitecto y... Pues, quería que fueras la primera en saber. Gael, ¿por qué estás haciendo esto? No podrías cortejar a cualquier otra mujer, Gael. Mía, no puedo. Tú eres única. Eso lo sé bien. No tengo tiempo para estar jugando. Yo sé que tú eres la mujer para mí. La única mujer para mí. Gael, tú no me conoces. Mía, sí te conozco. Sé, por ejemplo, que amas a tu familia. Que te preocupas por la gente. Y que eres una mujer decente. Eres el tipo de mujer a la que hay que apreciar y respetar. Toma. Déjame hacer esto. Déjame demostrarte que sí puedo hacerte feliz. Tío, que descanse. Nos vemos, Mía. Hace todo lo posible por demostrar que es un hombre que vale... ¿Por qué no le dices la verdad y ya? Pa, no seas terco. Gael es diferente. Él aceptará la verdad. ¿Qué tiene de malo bailar en centros nocturnos? Tu mamá también lo hacía. No, no hablemos de mi madre, por favor. Además, tú mismo has dicho que cuando se trata del amor hay que escuchar tanto al corazón como a la cabeza. Sí, yo he hablado mal de tu madre, ya lo sé. La veterana de concursos de belleza, la que adoré, terminó en centros nocturnos cuando su amante la engañó. Pero Gael es diferente. Es un hombre decente, con grandes metas, sueños en la vida. Es pobre ahora, pero su futuro es brillante. Sí, padre, eso lo sé. Pero también sé... Sé lo que me pasaría con Gael. Lo que les pasa a todas las muchachas del club. No les es posible mantener una relación con sus novios. Todas terminan por los celos. No hay cuentos de hadas para las mujeres como nosotras, papá. Eso puede ser distinto con Gael. No quiero ponerme en una situación en la que ya sé que jamás podrá tener un final agradable. Lo importante para mí es estar contigo. Que estemos juntos. Solo quiero eso. Nada más. Bueno, ¿estás listo? Sí, pero quisiera ver la cara de Tony Myers cuando pierda la licitación. Esperemos que esto funcione. Y si todo sale bien, me alegrará introducirte como mi sucesor y nuevo presidente de la compañía. ¿Y la chica? No te preocupes. Bajo control. Bien. Estoy en camino. Tony está por salir. Ok, voy para allá. Tony. Yo pensé que ya había salido. Vas a llegar tarde a la licitación. ¿Sabes? Este será el mayor triunfo en la historia de la compañía. Ya. Tú eres parte del éxito, Alexa. Pienso que tal vez no te he dicho bastante lo importante que tú eres. Pero lo eres. Así que quiero que estés conmigo cuando anuncien que ganamos la licitación. Tony. Es que no estoy vestida todavía. Y vas a llegar tarde. No te preocupes. No van a empezar sin nosotros. Puedo esperarte. ¿Algún problema? ¿Vas a alguna parte? No. Ahora me he visto. Alexa. Alexa. ¿Dónde estás? Vas a perder el avión. ¿Dónde estás? No deja de sonar. ¿Por qué no contestas? Es desconocido. Debe ser publicidad. Georgina. ¿Está en la licitación? ¿Está Tony Meyers? No ha llegado todavía. Tenme informado. Ok. Adiós. Y podremos seguir normalmente. Hola. Qué gusto verte. Qué gusto verlos. ¿Y tu hijo adoptivo? Él es el que está loco con este proyecto, ¿no? Seguramente no tarda. Alexa, ¿dónde estás? Vas a perder tu vuelo. Tony, tomaré aire fresco. Discúlpame, Tony. ¿Dónde estás? Alexa está aquí. ¿Qué demonios hace ahí? Está con Tony Meyers. Me lo prometiste. Prometiste que ibas a encargarte de Alexa. ¿Qué pasa si de pronto nos traiciona? Papá. Eso no va a pasar. Yo conozco a Alexa. ¿Por qué estás tan seguro de que no sospecha de ti? ¿Qué tal si ahora ya sabe que solo estás utilizándola para conseguir lo que necesitas? Lo que queremos de Meyers. Señor, ya van a hacer el anuncio. ¡Taxi! ¿Qué estás haciendo, Lorenzo? No pueden hacer el anuncio si no estamos ambos ahí. Y aquí estamos. Vamos. Perdón por el retraso. Después de un profundo análisis de ambas propuestas, la de Meyers Ventures y la de Antonio Holdings, el comité ha decidido otorgar la construcción de la terminal del Aeropuerto Internacional de Mactan a... Antonio Holdings. Por el precio acordado de 220 millones de dólares. Pero, ¿cómo es posible? Caballeros, se los agradezco. Gracias. Señor Meneses. Felicidades, Lorenzo. Gracias, señor. Señor, dale. Felicidades, mucha suerte. Gracias. ¿Dónde está Alexa? Rastrea su celular. Llama al dueño de Telecoma, a quien sea. No me importa qué tengas que hacer, pero encuéntrala y tráemela como sea. Sí, señor. ¡Conteste el teléfono! ¡Conteste el teléfono! ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Vámonos, tenemos que irnos, vas a perder tu avión. Te amo como a nadie. No podría vivir si te pierdo, Carlos. Alexa, no es el momento. La licitación debe haber terminado. Te aseguro que Tony está buscándote por mar y tierra. No me importa, Tony. Tú me amas, ¿verdad? Oh, te amo, Alexa. Pues entonces demuéstralo. Si me amas como dices, ven a Dubái conmigo. Vámonos juntos. Alexa, no puedo hacer eso. Lo hemos hablado un millón de veces. Si me amas, por supuesto que puedes. No hay nada que te lo impida. Yo no quiero irme sin ti. ¡Por amor de Dios, Alexa! ¿No puedes entender lo que está pasando? ¡Conspiramos contra tu marido! Tenemos que estar separados por ahora. No pueden vernos juntos. Sería una estupidez. Admite que en realidad no quieres irte conmigo. Ahora ya tienes la empresa, ¿verdad? Tú me utilizaste, ¿no? ¿De qué estás hablando? Oí cuando Lorenzo te llamó por teléfono. Decía que sabía que estabas utilizándome, Carlos. No es cierto. No estaba dispuesta a aceptarlo. Quería pensar que había oído mal. Yo tuve mis sospechas desde que nos conocimos. Entendí que tú juegas sucio cuando se trata de negocios. Que no dudas en utilizar a las personas. Pero, Carlos... Cuando me mirabas a los ojos, cada vez que hablabas conmigo, cada vez que me acariciabas, cada vez que me abrazabas, cada vez que me besabas, cada vez que me... que me hacías el amor, sentía que yo podía entregarte mi vida entera. Dime que me amas, Carlos. Tú solo di que me amas. Carlos, di que me amas, por favor. Alexa, Alexa. Eso no es lo importante ahora. Lo importante es que te vayas. Vete. Eres libre. Todavía puedes. Voy a irme. Pero contigo, por favor. No me voy a ir sin ti. No puedo. No quiero. Por favor. Vámonos, Carlos. Vámonos juntos. Por favor. Te lo suplico. Vámonos. Te lo suplico, Carlos. Ven conmigo. Por favor. Es imposible ahora. En este momento no es seguro. No. 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 Alexa. 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 ¡Súbala! ¡No! ¡No te resistas, Alexa! ¡Alexa! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ay, Dios mío, perdón. Gracias, Gael, gracias. Ya los tengo, no se preocupe. ¿Dónde los pongo? ¿Qué pasa ahí, Gael? ¿Qué no vas a ir a la escuela? Sí, maestra, estamos ensayando la... ¿Señor? La graduación. ¡Ay, claro, es verdad! Estoy muy orgullosa de ti, pero... Deja de llamarme maestra, Camil, está bien. De acuerdo, maestra. Te veo luego. Tengo que ver a un cliente con mi papá. Sí, maestra. Maestra. Camil. ¿Sí? Sabes, me agrada ese muchacho. Me parece que podría cuidar de ti. Ay, ya, ni siquiera sé todavía si le gusto. Ay, hija, sé que puedes hacer que se enamore de ti, si no es que ya está enamorado. Creo que puedo. Ah, esa confianza me agrada. Papá, estoy jugando. Voy a mi oficina, nos vemos luego. Sí, te veo luego. He buscado a Alexa por todas partes. Está desaparecida, papá. Incluso verifiqué y no subió a su vuelo. Hay que empezar a planear la construcción, Carlos. Todavía hay detalles sobre el diseño aprobado. Calculó que podremos comenzar las excavaciones en un mes. Oye, Alexa está desaparecida. ¿Qué tal si le atrapa a Tony? Puede hacerle algo malo, papá. Deja de pensar en esa muchacha. Si estás teniendo problemas de conciencia, déjame recordarte que ella traicionó a su marido. Papá, es que... ¡Ya basta! Ya obtuvimos lo que queríamos de Alexa. El trato está hecho. ¡Ya ganamos! ¡Se acabó! ¡Entiéndelo! Déjanos solos, Abner. No, Abner, no me dejes con él. Vete, por favor. Abner. Hablé con Meneses. Ya me aclaró la situación. Me dijo que tú le dijiste que diera a Antonio Holdings el negocio. Porque yo ya había llegado a un acuerdo provechoso con Lorenzo. Y ha estado preguntándome, ¿será que mi memoria ya falla? ¿O es que tú me traicionaste? Perdóname, Tony. Lo lamento mucho. Claro, lo sabía. Esas órdenes no podían haber venido de mí. Era más factible que te hubieras atrevido a lastimarme, a traicionarme, conspirar contra mí. ¿Verdad? Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Apenas la semana pasada me enojé y te maltraté. Porque no me dijiste que ibas a llegar tarde. ¿De dónde venías? ¿De dónde? Tony, por favor. Pero aún así te compensé por ello. Con este collar que llevas ahora. ¿No fue suficiente? ¿No fue bastante? Por favor. Te traje aquí arriba para que vieras desde aquí lo ricos y poderosos que somos. Yo puedo darte lo que quieras. De hecho, siempre te he dado lo que me has pedido, ¿o no? Los regalos no pueden compensar. Nunca podrán compensar las cosas que tú me has hecho. ¿Qué demonios dices? ¿Que yo no puedo compensarte? Te has arreglado, te has vestido como una reina. Todo lo que tienes te lo he dado yo. Te he llenado de perfumes y de joyas que millones quisieran. Te confié mi negocio. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera, víbora de mierda? Tú no eras más que una golfa cuando te cruzaste en mi camino, Alexa. Ningún vestido, ningún perfume podía ocultar el fétido hedor del lugar de donde saliste. ¿No lo recuerdas? Yo te amé, víbora. Solo yo y nadie más podría fijarse en ti. Te odio. Solo tú. Solo tú podrías amarme así. Solo alguien que cree que las medicinas y el maquillaje pueden ocultar todos los hematomas y las marcas de los golpes que me has dado. Eso es amor, Tony. Eso es amor. Eres patético. Yo también, yo también confié en un hombre. Confié con toda mi alma en un hombre que pensé que sí me amaba y al final, al final me traicionó. ¿Qué me dijiste? ¿Quién es el hombre del que hablas? ¡Dime! ¡Dime! ¡Dímelo! ¡¿Quién es tu amante?! ¡Eres Benaca! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Nadie! ¡Ya no! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¿Saben? Esa terminal del aeropuerto nos coloca como la constructora número uno de todo el país. Debes estar orgulloso de Carlos. Claramente ha demostrado que es digno de ser el próximo presidente. Dígamoslo de esta forma. Siempre ha dado su mejor esfuerzo. Eso es lo importante. Por Carlos. ¡Por Carlos! ¡Por Carlos! ¡Salud! ¡Salud! Gracias. ¡Salud, Carlos! ¡Salud! ¡Ah, Carlos! ¿Puedo hablar contigo? Disculpen. Adelante. Permiso. Lo siento, papá. Es que... ahora no me siento muy bien. No te preocupes. Alex está bien. ¿Supiste algo? Hallaron muerto a Tony. Saltó de la azotea de su edificio. Dicen que no pudo asimilar su derrota. Para él fue demasiado. ¡Adiós! 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 Después de engañarla y abandonarla, ¿fuiste allá solo para ver si estaba bien? ¿Cómo estás tú? Sabiendo que está bien, estoy bien. Pero ¿y nosotros? ¿Cuándo vamos a volver a vernos? Tal vez nunca. De todas formas, la gente como yo... es fácil de olvidar. Vamos a construir un puente como el de aquí, hermano. Muchos, muchos puentes, muchos edificios, un montón de casas. Vamos a construir todo eso. Mientras estemos juntos, hermano, seré excelente. Esta expansión de Antonio Holdings no es una apuesta. Esto es y seguirá siendo una gran victoria, no solo para nosotros, sino para todos los que estamos aquí. Gracias por tener fe en Antonio Holdings. Kyle, quiero que vendas mucho hoy, ¿eh? Accesorios, señorita, accesorios. Estos me gustan para mi boutique. ¿Puedo verlos? ¿Cuáles le gustan, eh? Maestra, café. Gracias, gracias. Toma, tía. Lo descuentas de mi deuda. Vaya, mía. Tal parece que muy pronto nos podrás abandonar. Ojalá. Sonríe, sonríe. Ay, no. Ahora, sonrían, por favor. Que salgan bien, ¿eh? Maestra. Hola. Gracias. Hola, señorita. Es la arquitecta, mis padres. También, ¿quién, señorita, por favor? Mucho gusto. Señor, aquí solo hacemos relaciones públicas. Solo conversamos, pero nada de besos. Señor. Él era Henson Lee. Es uno de nuestros mejores clientes y seguramente el más rico. Así que tú le darás lo que pida. Eso es justo lo que vas a darle. Lo que pida. ¿Está claro? Recuerda que estás ahogada en deudas. Pero no puedo saldar mi deuda de otra forma, señor. Mira, soy buena persona. Yo le permití a Dez que te prestara dinero para el hospital de tu padre. Yo los trato decentemente. Incluso ayudé a tu tío cuando tu mamá te abandonó. Cuando has necesitado ayuda. Yo he estado aquí solo para apoyarte. Y nunca me he aprovechado de ti. Perdone, patrón. ¿Puedo pedirle esto como un último favor? Mia, sabes que tenemos un acuerdo. ¿Aceptaste venir a bailar para poder pagar tu deuda? Ese fue el acuerdo. Cuando estás aquí, eres una empleada más. Tienes que trabajar y hacer bien tu trabajo. Porque si tú no cumples, mi relación con tu tío y tu mamá se me olvidará. Gael, felicidades por tu graduación. Gracias, de verdad. Señor arquitecto. No, todavía no. Falta mi examen. Eso es una formalidad. Un examen únicamente. Toma este café. Muchas gracias, tío. Ahora espero que a Mia también le dé gusto la noticia. Oh, acaba de llegar. Voy a terminar mi trabajo. Sí, tío. Gracias. Mia, aquí está Gael. Para ti. Gael, necesito tiempo. ¿Te pasa algo? Sí, me pasa algo. ¿Pero qué tienes? No me siento bien. Puedes darme un tiempo, por favor. Puedes decírmelo. Te apoyo. Gael, por favor. Déjame en paz, aunque seas solo esta vez. Gael, te lo suplico. Lo siento. Estoy muy cansada. Quisiera que el mundo me diera una oportunidad para variar. De verdad, estoy ya muy cansada. Ya no me importa nada. Mia, sabes que no estás sola. No tienes que llevar esa carga sola. ¿Quieres escaparte? Yo voy contigo. Mía, ¿podrías cerrar los ojos? ¿Qué juego es ahora, Gael? No es un juego. Anda. Por favor, ciérralos. Solo si lo haces también tú. Vamos. Ciérralos. ¿Ya los cerraste? Sí, ya los tengo cerrados. Termina ya, por favor. De acuerdo. Ya que cerraste los ojos... Ahora quiero decirte que... Sé que tu paciencia se está agotando. Sé que te molesto. Eso lo entiendo. Y que el hombre que está frente a ti... No es el hombre que pretendías para ti. Pero mientras tienes los ojos cerrados, no pienses en el Gael que tienes enfrente. Imagina que se trata de otro hombre. Que es otro Gael que realmente es digno de ti. Que es el hombre con quien soñabas. Y que ese hombre... Hará todo por quitarte el peso de los hombros. No soy la mujer indicada para ti. No soy buena, Gael. Soy mala. Yo no soy para ti. Sean los que fueran tus defectos. Nadie es perfecto. ¿Sí? Yo sé lo que es sentir impotencia. No tienes que sentirte sola. Yo estoy aquí. Y quiero ayudarte. Yo... Yo no soy de ti. ¿Qué te sigo? Y adiós se mierda. Yo sí. Yo no soy de la mujer. Yo no soy de Ihre Doctor. Yo no soy de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gael, tienes que saber la verdad. ¿Por qué no vas a verme mañana en la noche? Ve al club del sueño. Te espero ahí mañana. De la noche ya. Voy a estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!